Él le hace una propuesta a Rain, le dice que quiere que ella sea su sirenita, que permanezca junto a él en silencio y después desaparezca como la espuma del mar, ya que es la única relación que ellos pueden tener. Rain lo golpea y él le pide que lo piense. Y ya a solas en la noche con la lluvia incluida, ellos se ponen a beber el vino medicinal. Al día siguiente, mágicamente, el alma de Rain está en el cuerpo de Yuwon y el alma de Rain en el de Yuwon, intercambiando cuerpos. Al inicio, ambos piensan que están soñando, que es una ilusión, pero pronto se dan cuenta de lo que pasó y no saben qué hacer. Tratan de pensar y pensar por qué les sucedió esto a ellos. Usando la lógica, llegan a la conclusión que nadie les creerá eso y hacen un intento para volver a ser ellos mismos. Así que se besan como los cuentos, pero no funciona. Así que les va a tocar hacer la vida del otro. Yuwon, en el cuerpo de Rain, ve a las mujeres más de lo normal y se mete a los vestidores con ellas, incluso hasta toma el sauna con Seul.